Una comisión de los reclamantes, 186 en total, compuesta por el empresario Ramoncito Victoria, el doctor Germán Báez, Pura Romero, Juan Carlos Guzmán, General Gómez Díaz y Rafael Soto, haciéndose acompañar del diputado Julito Fulcar, se reunieron con el ministro de Obras Públicas del Igne Ascensión, quien se comprometió a pagarles 530 de lo adeudado antes del mes de diciembre, en tanto que la otra parte, 400 millones de pesos, les serán pagados a finales de marzo del próximo año. Sobre el encuentro, que fue definido por la comisión como armonioso, el empresario Ramoncito Victoria ofrece detalles a Peravia Noticias. Estuvimos reunidos hoy a las 11 de la mañana, una comitiva de aquí de Baní, de seis personas, incluyéndome a mí y el señor Julito Fulcar de Cabecilla. Estuvimos reunidos con el ministro para llegar a un acuerdo con los pagos, porque ya que tenemos dos años sin hacernos ningún tipo de pago, nos dieron un inicial a algunas personas, a otras personas no le dieron nada, pero gracias a Dios el ministro fue muy afectuoso con nosotros, muy caballeroso, y llegamos a un acuerdo en conjunto, que nos van a hacer un pago, hasta antes de diciembre van a hacer un pago de 530 millones de pesos a todo el grupo, que somos 186, y el pago restante, que son 400 millones, a final de marzo. Ramoncito Victoria, a nombre de la comisión, invitó a más de 50 dueños de predios por donde pasa la avenida de Circunvalación, y que le hace falta algunos documentos para el respectivo pago, a asistir a una reunión que se efectuará el próximo domingo a las 10 de la mañana, en el Centro Comunal de Caña Fístol, donde le ofrecerán detalles de la manera de poner sus documentos al día. Ahora le hago un llamado a todos los propietarios, que tenemos una reunión el próximo domingo a las 10 de la mañana, en el Centro Comunal de Caña Fístol, para todas aquellas personas que todavía les faltan documentos por entregar, que por favor se acerquen al Ministerio de Obras Públicas, porque hasta que les falte un documento no van a recibir el pago. O sea, según nos comunicó el ministro, hay unos 50 parceleros todavía que no han llevado los documentos. Así que los invitamos a todos el domingo próximo a las 10 de la mañana, en el Centro Comunal de Caña Fístol, para así darle todos los pormenores de la reunión, porque tenemos muchas cosas muy buenas que decirles y comunicarles a todos.